Bienvenidos a Lifto Bonsai Hoy lo que vamos a hacer va a ser trasplantar el arce burgueriano que me quedaba por trasplantar de los grandes Que lo tenemos aquí Vamos a ir viendo si podemos sacarlo Uts, problemilla Luego cogemos el resto de sustrato Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo primero quitarle este alambre Si se deja de mover también Vale Como veréis el levary que tiene es bastante bueno Mirad el sustrato En un año pues ya no está muy compacto tampoco Raíces tiene un montón Musgo también no lo vamos a guardar El que podamos al menos porque ahora ya me tocará coger el rastrillo y ya no sé cuánto voy a poder guardar Pero bueno Vamos quitando un poquito de sustrato Seguro por abajo Ya aquí ya lo tenemos más o menos un poquito de liado Vamos a coger y utilizamos la cumate Vamos a ir quitando también un poco del musgo de las raíces que tiene por aquí Por cierto os quería hacer una pregunta Los mosquitos a ver si solamente que yo me imaginé que era así O es que es así y me está pasando algo raro Los mosquitos necesitaban sangre básicamente para coger y poder criar Y todo no es así Porque es que os cuento lo que me ha pasado Tengo un sitio donde estoy guardando el musgo Y lo he abierto después de Que sé, 3, 4 semanas Y me he visto que empezaban a salir de ahí mosquitos Como si no hubiese un mañana Y claro, ahí no ha caído nada de sangre Entonces me gustaría que si alguien sabe un poquito acerca de los mosquitos Yo sé que para reproducirse lo que necesitan sobre todo es un sitio húmedo Pero creo que para nacer, eclosionar los huevos y todo Necesitaban algo de sangre Tengo una raíz que hace una cosa rara que me va a tocar cortar Voy a cortar con esta para ser más exacto Y ya voy a acabar de cortar lo que sobresale Porque estaba cruzando y tal Así que Y luego se disfulcaba en dos Así que esta de aquí sí que me la va a quedar Así que la voy a tener que echar un poquito más para el lado Porque está creciendo Hacia adentro Voy a intentar ir llegando Al fondo De la plantita Y aquí encontramos que no cogí, corté bien Cuando hice la primera vez del trasplante Lo que es la raíz De cuando lo crían por semilla Así que ahora me toca estar Cavando entre las raíces Para encontrar donde están Los trozos de raíz De la raíz apical Así que Esto me va a tirar un poquito de tiempo Cosa que no quería Pero A veces Es necesario hacerlo Y más ahora Aquí ya estamos empezando A preparar los árboles Con el nebari Bien No queremos que haya nada Que nos interfiera Voy a coger la kumade Y me va a ayudar por aquí un poquito Vamos a ver Vamos a ver Vale Hemos llegado otra vez Para cortar un poquito más De raíz apical Vamos a raspar un poquito más Y conseguimos sacar un poquito más Y conseguimos sacar un poquito más Seguimos cortando un poquito Cortando Cortando Quitando un poquito De sustrato De donde están Esas raíces Empezamos a no ver nada Aquí una Aquí una que está podrida Aquí ya tenemos otra Aquí ya tenemos otra Y creo que se va a ir quedando ya así Lo último que voy a hacer es con el dedo Si cogemos y cogemos Si cogemos y apretamos un poquito Si cogemos y apretamos un poquito sobre el musgo Lo podemos ir sacando también Porque hacemos como si fuésemos nosotros un cepillo Se puede hacer también con un cepillo de dientes Pero yo sinceramente ahora en vez de levantarme por el cepillo Lo voy a hacer así para que luego vuelva a aparecer por ahí un poquito de musgo Ya que este musgo suele ser bueno Y este musgo así Podemos conseguir Que nos dé un buen resultado luego cuando lo tengamos plantado en nuestra plantación de musgo Vamos a coger Vamos a seguir cortando un poquito Aquí se nos ha quedado el tocón de la raíz Y ahora ya lo tenemos desaparecido Ya con esto pasamos un poco más la cumade Así quitamos un poco la compactación que tienen algunas zonas estas raíces Y vamos consiguiendo así Que el nuevo sustrato que vamos a utilizar Se adhiera bien Y lo tengamos más limpito Ahora vamos a coger con unas tijeras que se ha dejado aquí Y vamos a cortarle un poquito por la parte de abajo sobre todo Si vamos ya dándole un poquito Y las que tiran para arriba también las cortamos Si vamos dándole un poquito de forma A esto A ver Esta raíz Para que no se cruce Debería de venir para aquí Y salen Tres del mismo sitio Cosa que tampoco Y una de ellas se cruza Una cosa que tampoco me interesa Así que vamos a quitar esta Y de paso quito un poco de musgo Vale Le voy a hacer un pequeño corte por aquí Además se lo hace con esto Para incitar que salgan raíces por ese lado Vale Ahora ya que lo tenemos así Ya solamente nos queda Por hacer Una cosa Mirad esta raíz de aquí Que no sé De dónde viene Ni a dónde va Ni nada Se está cruzando La cortamos Aseguramos de que las raíces estén bien Es más Aquí incluso voy a cortar esta grandecita de aquí Que aunque Sancha ya estaba demasiado subida Y tenemos una de abajo exactamente Que nos haría una mejor función Que es esta de aquí Aquí tenemos una demasiado gorda Que voy a quitar Al final entera Más que nada Para que en este sitio de aquí Pueda aparecer Si cogemos Y quitamos todo el musgo Algunas raícillas Y que no se quede toda la fuerza Esta raíz de aquí A ver esta que se está cruzando por aquí La quitamos también Cuando veamos que alguna raíz se cruza A lo mejor es quitarla ¿Por qué? Porque así estamos creando Que el árbol Lo estamos entrenando básicamente Para que el árbol Mide las raíces así Como está Y las tengo ahora mismo en la mano Así que ahora lo que vamos a hacer ya Va a ser pasarlo a la maceta Que la tenemos Aquí Le vamos poniendo sustrato De grano grueso Lo adherimos perfectamente En el centro Vamos colocando las raíces Si vemos que algunas se quedan demasiado para arriba Las podemos palillear Antes de empezar a palillar Definitivamente Para empezar a colocarlas un poquito Ahora vamos a coger y anclar este árbol Primero anclaje aquí Ahora lo cogemos así Y empezamos Seguir dando vueltas Tardaremos así un poquito más Realmente que Con El Ahí os lo diré El alicate de jean Pero realmente Por lo que lo hago así Es porque el alicate de jean Si no tardaría en cogerlo Y no quiero que la raíces esté expuesta Mucho tiempo Así que lo vamos haciendo así Aunque me deje un poquito el dedo Y este ya está Dejamos las raíces Bien posicionadas Dejamos un trocito aquí Hacia arriba Sobrante Para luego pincharnos Con él Cuando vayamos a Tentar sacar los alambres Así sabemos Donde lo tienen colocado Yo al menos lo hago así Que no hace falta Tampoco pincharte el dedo Pero más o menos Que te roce Para saber donde lo tienes Y así lo tenemos Lo dejamos aquí Con esto así Y ya echamos el sustrato Seguimos con el sustrato Y ahora vamos a hacer una cosa Que es muy innecesaria Parillear Supongo que será Para derrar madera Pero me he dado cuenta De que este Parillo Es mucho más grueso Que el otro que tengo Este Y es del mismo sitio Que es lo peor de todo Supongo que A ver me imagino Por qué será Más que nada O no Espera Este no es el mismo Este es el de No Si Este mismo Si tío Me supongo que será Para ahorrar en madera Pero tampoco lo sé Pero me acabo de fijar Ahora Porque ha sido Uy Lo noto raro Aunque bueno Casi que mejor Porque así Se matan menos árboles Porque estos Parillos Suelen ser hechos Con madera No reciclada Cuando realmente El coste de esto Se podría coger Con madera De muebles Y todo eso Y se podría Abanatar bastante Vale Después de esto El musgo Efector Ato Tible y ahora ya casi lo tenemos quitamos un poquito por aquí quitamos un poquito por aquí y acabamos rematando por aquí y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado dadle a like, suscribiros y hasta el próximo video bueno, antes de nada ahora sí que hasta el próximo video